¿Cómo venías? Ya son tres años que pasaron desde que detectaron la UCI y lo pudiste superar. ¿Cómo lo ves ahora, este proceso? Este proceso para mí fue bueno, me gustó. Le saqué lo mejor que le puede sacar a todo el programa porque me dejó enseñanzas, me dejó la enseñanza de poder valorar el día a día. También valorar estar en estos tiempos en familia, que ya se ha provocado como que haya muchas discordias en casi todas las familias. Y bueno, eso en sí. Bien, bueno, contanos ¿cuántos años tenías cuando detectaron la UCI y cómo fue ese tratamiento? Bueno, cuando me detectaron la UCI tenía 13 años. Había recién cumplido, nueve días habían pasado de que había cumplido. Y bueno, el tratamiento fue durante seis meses quimioterapia. Gracias a Dios todos salieron bien porque si no me funcionaba ese tratamiento iba a pasar a rayos. Pero como el médico me lo detectó a tiempo, pudo ser nada más que quimioterapia por seis meses. ¿No hubo trasplante? ¿No hubo necesidad de trasplante? Que fue cuando recién te están colocando los distintos medicamentos de la quimioterapia. Y ya los otros tres meses son, o sea, la segunda, es repetir otra vez los mismos sueros. Bien, bueno, ¿y ahora cómo continúa? Y ahora ya hace tres años que me dieron el alta de remisión. Yo hasta los 18 tengo que hacerme controles constantes para ver cómo está en el tema de eso. ¿Hoy cuántos años tenés? 16. Bien, y bueno, ¿y cómo fue el tema del colegio, de no perder las clases y demás? Y eso, tuve la ayuda de la escuela hospitalaria de ahí del lugar, del hospital Santísima Trinás. Y las profesoras que tuve fueron muy buenas y me ayudaron bastante. Y bueno, ahora, gracias a Dios, pude pasar el quinto año y ya un año me va a quedar para terminar el colegio. Sí, algunos amigos de primaria, pero más que nada la familia. Mi hermana vivía en el Chaco y tras esa situación vino y se asentó ya acá y vive acá, igual que mis... son dos hermanas. Y bueno, y eso tuve el apoyo de mi familia, más que nada. Y lo que sí fue por el tratamiento y por lo que estaba, me mantuve siempre aislado, pero traté igual. Porque había veces que te llevan a una sala y te encierran ahí y estás durante una semana sin contacto con el exterior por el tema de los virus que pueden entrar en el catéter, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo es ahora este proceso de tratamiento y de remisión? ¿Qué es lo que te hacen? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, yo actualmente estoy yendo cada tres meses, me hacen análisis de sangre y según cómo esté ese análisis ven si tienen que hacer algún otro estudio, pero más que nada es un análisis de sangre de hemoglobina. Bien, y por ahora todo bien, ¿no? Todo bien, por lo menos hace tres meses atrás me iban a hacer una punción, pero no hubo necesidad porque estaba todo bastante bien, los niveles estaban muy altos. Y que, como dice mi madre, que el cáncer se puede pasar, se puede superar, pero estando en unión, en familia, estando todos juntos. Que una enfermedad no provoque que se desequilibre la unión y que hay que tener esperanza y fuerza. Bueno, yo muy agradecida en primer lugar con Dios porque Él me fortaleció porque fue muy difícil para mí. Es muy difícil estar en esta situación, ¿no es cierto? Ver todos los días en el hospital los niños que pierden, las mamás pierden a sus hijos, para mí fue muy duro. Pero agradezco que ahora lo tengo y está sano y bien, lo veo y me siento muy contenta. Y bueno, y también este año 2019 fue de mucha bendición para nosotros, que pudimos, mi marido trabaja y todo, porque en ese tiempo él se quedó sin trabajo, sin todo. Y bueno, y pudimos enfrentar todo haciendo los bolsitos materos, haciendo cosas para vender y bueno, y pudimos salir adelante con todo eso. Y hoy, bueno, él tiene su trabajo y bueno, y este 2019 para nosotros fue un año muy, muy bendecido. Y bueno, y le desearía que para el 2020 y también para aquellas familias que están pasando momentos difíciles con el problema de la leucemia con sus niños, que batallen y que sí se puede. Eso es lo importante para destacar, ¿no? Que hay posibilidades de que sí se pueda, bueno, en el caso de NEMIAS no hizo falta trasplante, como comentaba, ¿no? Fue muy bueno el tratamiento. Sí, sí, sí. No, no hubo trasplante ni nada, simplemente también agradecido con todos los del Hospital Santísima Trinidad, con el doctor Carlos Holman y con todos los que están alrededor de ella ayudando, enfermeras, en todo. Muy agradecida. Y bueno, y recalcaría que me gustaría también que en este año 2020 que todas las familias se unan y que es lo más importante vivir en familia y estar todos unidos. Bueno, también comentabas la unión, ¿no? En la familia. Es el único hijo que queda viviendo con ustedes ahora, ¿no? Sí, sí. Viven los tres solos. Sí, sí. Sí, los tres solos estamos nosotros acá y bueno...